Buenas tardes cuchupletillas ¿Qué tal estáis cositas y suanitas? Pues mirad, yo sigo malita Ay, creo que ahora me encuentro mucho mejor Pero esta mañana no había un dios que me sacase de la cama Estaba fatal, fatal, fatal Yo creo que es, no sé, un constipado que me ha pegado yo No era tan la gripe o algo de eso Fiebre, todavía no he llegado a tener una fiebre así importante Sí que he tenido alguna décima, pero nada importante Eso sí, acabo de estar leyendo vuestros comentarios que me habéis dejado en el vídeo que he subido hoy Y que no tomase ibuprofeno, que tomase paracetamol o esperifrén o alguna cosita de estas Y ya he tomado nota y he empezado a tomar un paracetamol A ver qué tal me sienta Lo malo es que yo no puedo tomar esperifrén Porque no sé por qué me entra como asma Se me agrava más Y yo estoy como muy, muy, muy fatigada Entonces al estar ya mal con el asma Si me tomo eso, me va a agravar muchísimo Y nada, Martina está merendando ahora mismo Martina para merendar tiene una perita Mira Marti Te quedas embobada Tiene una pera Y bueno, esto es una tortita de arroz Pero lo usa para agarrear más que nada No lo usa No se lo llega a comer entero Lo usa para entretenerse más bien, como si fuese pan Taco los cantajuegos embobaditas Me gusta mucho Pongo una mano aquí Pongo otra mano allá Sacudo, sacudo, sacudo Y ahora bailo el chacho, chacho Me ha aburrido las manos Las manos, ¿verdad? Saco una manita Y nada, cuchupletillas Pues eso Esta mañana estaba así peor Pero ahora me encuentro mejor, más animada No sé si es que me habrá hecho efecto el paracetamol Y me encuentro así como más animadilla, vaya Y digo, bueno, pues voy a grabar un poquito Aunque sea un poquito de nada al día Para que mis cuchupletillas no se queden mañana sin blog Sin blog Porque si no, mañana miércoles no iba a tener nada que subir Y digo, bueno, pues por lo menos charlo un poquito con ellas Porque no voy a salir a la calle Por orden expresa de mi marido Hoy se ha dedicado a ser como mi médico de cabecera Porque me ha dicho Hoy no sales de casa, Tamara Porque la verdad es que esta mañana estaba lloviendo Hace bastante fresquito en la calle Y mira que yo soy de las que todos los días me gusta salir de casa Y obligarme a andar, a dar una vuelta Porque es que si no en casa me pongo casi peor Pero tampoco quería empeorar Y bueno, pues hoy estaremos en casa Jugaré con la niña aquí, con sus juguetitos Y bueno, pues el pobre esta mañana ni me ha despertado Porque como sabía que había pasado una mala noche Me ha recogido en la casa Así como ha podido El pobre ha hecho la comida Pobrecito se ha hecho cargo de Martina Así que es un santo La verdad es que tengo un marido que no me lo merezco Así que estoy Así que estoy a órdenes de Jonathan Que si me ha dicho que no salga Que mantenga reposo Que esté tranquilita Pues es lo que voy a hacer Aunque ya sabéis las que tenéis bebés Que no tienes tampoco el momento para descansar Así que me he echado una siesta con Martina Pero ahora ella quiere jugar Y tengo que estar con ella, ¿sabes? No me puedo ir a la cama a dormir O a descansar Aunque quisiese Entonces Pero bueno La verdad es que Martina se está portando muy bien Es súper buena Y no me está dando apenas guerra Pobrecito mío Lo que se preocupa por mí Mirad Me ha traído Un gofre Me ha dicho Mira cariño Como has comido muy poco Y ayer apenas cenaste Cómete uno de estos Que ya verás como te entran las ganas Y te reponga fuerzas Eh jodido Como me conoce, ¿eh? Para decir No te apetecía esta mañana Comer comida normal Pero ahora chocolate Con gofre Te apetece un montón Y la verdad es que Cuando me lo he enseñado Digo ¡Qué hambre! ¡Qué ganas! ¿Hacía cuánto no comía un gofre? Pues yo que sé Pero por lo menos Desde las fiestas de mi pueblo Es que están tan ricos Pero engordan tanto Porque Yo pienso que Que esto debería de ser Lo más sano Del mundo Y creo Que como estoy malita Me merezco Un mimo Y ya que me la compra Mi marido No le voy a hacer un feo ¿No? ¿A que no? Un chifletillo ¿A que no? A ver esto ¿Cómo funciona? Supongo que lo tendré Que meter en microondas ¡Ey! 15 segundillos Pero yo le voy a dejar Más tiempo Vamos a ver Vamos a ver Chifletilla Solo ha comido Dos cachitos De pera Nada más Y no quería Desperdiciarla Así que Se lo voy a hacer Con un plátano Triturado Es que me da cosita Que coma tan poco A lo mejor No lo estoy haciendo bien En el En el sentido De que Quiero que empiece Con los sólidos Pues Pero no No sé No quiero Que pase Hambre tampoco Le he triturado Un poco la fruta No llega a ser Líquido Pero Tiene trazas Martina Está empezando Bueno Estamos empezando A introducirle Lo que es La comida sólida O sea Le damos Pues el pollo Normal De hecho En trocitos Pescado igual Todo O sea Todo Lo que pasa Es que yo veo O noto Que come Menos Que antes O sea Antes Como se lo hacía En puré Yo sabía Las cantidades Exactas Que ella comía Porque se comía Todo el plato Pero ahora veo Que a lo mejor Come 4 o 5 5 cachos Y ya Se para O sea Como si se cansase De seguir Entonces Pues No sé Pero me preocupa El que no esté comiendo Como debería de comer O sea Por ejemplo Ahora de pera Si ya había 5 cachos Se ha tomado 2 y medio Entonces He preferido Triturárselo Junto con un Platanito chiquitito Y darse Porque no sé Porque siento que Que si no se va a quedar Con hambre No sé si lo estoy haciendo Bien o mal Sinceramente Son errores Que comentemos Seguramente Muchas de las primerizas Pero me cuesta mucho El dejarla Como sin Mira Tengo chocolate todavía Sin comer ¿Sabes? No sé A lo mejor es que todavía Es demasiado pequeña Le cuesta triturarlo Masticarlo Y se acaba cansando Pero bueno O sea Yo pienso que vamos Por buen camino Por el hecho de que Ella ya va comiendo sola Veo que Está comiendo En general bastante bien Que le gusta Prácticamente todo Y Y Y bueno Pero no está De más tampoco A veces Dando algún que otro Puré para reforzarlo Porque si no Yo siento que Que lo que le baja Su cuerpo Son pocos nutrientes Con lo que Lo que le iba antes Bueno cuchubletillas Como veis Nos ha comido Todo 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 Pero bueno Si que se ha comido Bastante A lo mejor Tampoco es que tenga Demasiado hambre Como ella también Está así un poco Pachucha A lo mejor Tampoco tiene Demasiadas ganas De comer Pero bueno Yo me quedo más tranquila Cuchubletillas Como Tengo todos los ingredientes Y ahora estoy así Como un poco Aburridilla Que no sé Que hacer en casa Voy a hacer la comida Para mañana Voy a hacer Lentejas estofadas Que a Jonathan Le encanta Y a mi también Me apetecen un montón Y bueno Pues os voy a decir Más o menos Como las hago yo Rápidamente Y nada Lo que vais a necesitar Lo primero que voy a hacer Es Con un chorrito De aceite Sofreír Lo que es La media cebolla Y cinco dientes De ajo Cuando la cebolla Y el ajo Estén doraditos Podemos echar Lo que es el pimiento rojo Yo lo he hecho Pues eso A ojo Vamos A continuación Lo que yo hago Es echarle Perejil Y pimentón Para darle Un toque De sabor Ahora le echaremos Un chorrito De vino blanco No os paséis Que os conozco Y para finalizar Con el sofrito Le tenemos que echar Tomate frito Bueno cuchufletillas Pues después de haber hecho El sofrito Si como veis Martina está Con largo baby Porque Está muy tontorrona Y solo quiere brazos Y si no No me deja Cocinar Bueno Después de Haber hecho El sofrito Lo que Tenemos que hacer Bueno en mi caso Hay un problema Que es que a Yonota No le gusta ni la cebolla Ni el ajo Ni el pimiento Ni el perejil Nada de verdura Le gusta Ni hortaliza Así que lo que tengo que hacer Es pasarlo por la turmix Para que él no lo vea O sea Y así se piensa Pues que no hay ni cebolla Ni ajo Aunque si que lo hay Y le gusta Pero Su imaginación O sea Si no lo ve Como que Pero bueno Si no le ve Se lo come Así que es lo que yo Suelo hacer Las lentejas Con agua Para que se vayan Ablandando Le añado El sofrito Ya solo en mi caso Pues lo que quedaría Por añadirle Sería Una zanahoria Un choricito Para Jonathan Una punta De jamón Y un muslito De pollo Es lo que yo Suelo añadirle No le suelo añadir Mucho más Porque A mi no me gusta Prácticamente Nada de eso Ni la punta de jamón Ni el muslito De pollo Ni nada de eso Pero a Jonathan Si Así que solo le echo Lo que a él Le gusta Porque para que se quede Ahí Pues no No le veo motivo Y bueno Para que le de también Un poco de sabor A lo que son Las lentejas Nosotros Yo Yo solo echarle poco agua Porque a Jonathan Le gustan más bien espesitas Pues eso Lo que son Unas lentejas Estofadas Y con mucho caldo No le suelen hacer Mucha gracia Y la verdad Es que a mi tampoco Así que pues Esas serían Como yo Suelo hacer Tanto en las lentejas Como las judías Normalmente También las suelo hacer así Entonces pues mira Pues si os sirve Para daros alguna ideita Para comer algún día Si las queréis probar La verdad es que Están riquísimas A mi es como más Me gustan las lentejas Tienen un saborcito Y Están riquísimas Eso si las mojas Con pan Y vamos A mi me encanta El bocata De lentejas Y nada pues eso Si os puede servir Así un poquito De ayuda Para alguna comida Así que eso Es lo que vamos a tener De para mañana De comida Y ya mañana Pues en el blog de mañana Veréis como me han quedado Finalmente Tenía Martina Para cenar Pavito Con Que es sin grasa Y sin sal De los que venden A la charcutería Con un pepino Martina está súper Tontorrona Ha tenido un poquito De fiebre No quiere comer Así que me parece A mi que va a haber Piberón y cama Uy ¿Verdad hija? Esta la pobre pachucha No le apetece comer Ha comido muy 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 poco Así que me parece a mi Que Que va a haber Un buen biberón Calentito Con sus cereales Y a dormir A dormir A dormir Ya mi vida Ya mi vida No le apetece comer 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 Gracias por ver el video.